La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC-EP, en coordinación con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y el Operador Nacional de Electricidad, inició las pruebas de sincronización de la primera de tres unidades de generación de la central de Sarapuyo, que forma parte del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, junto a la central Ayuriquín y la mini-central Toachi. Gonzalo Uquillas, gerente general de CELEC, indicó que la energía se entregará al Sistema Nacional de Transmisión a través de la subestación Ayuriquín. Hemos logrado que la primera unidad se ubique, digamos, en un nivel de generación cercana a su capacidad, esto es 16 megavatios, se harán y se están registrando el comportamiento y desempeño de esta infraestructura para hacer los ajustes necesarios que permitan asegurar un suministro seguro, confiable. Las pruebas de sincronización son previas al inicio del proceso de producción eléctrica. Se espera que las mismas concluyan en enero y posteriormente se declare en operación comercial la central Sarapuyo. Luego de 13 años de abandonos, como decía, de controversias, finalmente entramos en la recta final para entregar al país energía nueva, energía limpia y que tiene la ventaja además de estar ubicada en este aprovechamiento en la cuenca del Pacífico a diferencia del resto de centrales. A la par, Select también avanza con los trabajos de montaje de los componentes electromecánicos de las casas de máquinas de Ayuriquín, que tendrán una potencia instalada de 204 megavatios. Se prevé que esta central entre en operación en el segundo semestre del 2022.